Hola amigos de reality chismes y más amigos pues hubo una pelea entre Tony Costa y Cerboni a palabras y es que aparentemente todo inició por una cadena de Tony Costa que quiso unas pinzas para hacerlas más grande para que no le estorbara a la hora de usarla pero bueno esto trajo comentarios por parte de Cerboni diciendo que esa cadena seguramente era pirata comentario que no soportó el español y empezó a decirle que era un burlón de lo peor que era un personaje patético y demás a lo que se escucha que también era un personaje patético y demás también Cerboni le comenta que es un español pirata de igual manera y cuando a Nacho le preguntó a Tony si verdaderamente estaba enojado le dice que sí porque Cerboni no sabe hacer otra cosa más que burlarte de los demás ¿Qué tal amigos? Están que nos aguantan a tan solo unos días de la gran final de la casa de los famosos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente